Esta es una historia realmente muy triste que me ha pasado toda la vida. Unos frijoles yo me tragué y sin pensarlo me indigeste y mi mamá me dijo que siempre te ha pasado igual. Así es desde la niñez, ay qué cagada con usted. Un día fui al baño y me cagué y el olor no lo aguanté y mi mamá me dijo que si te volvés a cagar entonces la próxima vez el baño lo lavas usted. Ya lo lavas usted. De tanta joda yo me cansé y en los calzones yo me cagué. Y mi mamá me dijo que si te volvés a cagar entonces la próxima vez el baño lo lavas usted. Ya lo lavas usted. No, no, no me cagué, no, no, no me cagué. Te al baño y me cagué, no, no, no me cagué. Te al baño y me cagué. No, no, no me cagué. No, no, no me cagué, no, no, no me cagué. Te al baño y me cagué. No, no, no me cagué, no, no, no me cagué. Te al baño y me cagué. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!